Mi amor Hazte un lado en mi camino, sigue andando tu destino, no me busques por favor Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida, quiero que decidas hoy Pero yo, ya no quiero más mentiras Y hazme Dios, que te decidas a quien quieres de los dos Y hazme Dios, que te decidas a quien quieres de los dos Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución Quizás Él pueda lo que nunca pude yo Yo solamente te entregué mi corazón y esta canción Y si Dios quiere que seas yo, el elegido de los dos No tengas miedo en darle todo tu calor Dame tu vida, dame tu amor Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida, quiero que decidas hoy Y hazme Dios, que te decidas a quien quieres de los dos Y hazme Dios, que te decidas a quien quieres de los dos Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo ¡Gracias!